Hola a todas, seguimos en el apartado de filósofas en la historia de la filosofía y hoy vamos a apoyarnos en una pensadora como Miranda Friker para buscar las injusticias que se han cometido contra las pensadoras. Seguidme. Hola Leida, buenas tardes. Estamos en el apartado de las filósofas ante la historia de la filosofía y concretamente en nuestra sesión anterior habló yo de la violencia de género que denuncian las filósofas a través del relato de la historia de la filosofía y concretamente tenemos una autora, Miranda Friker, de la que nos vas a hablar que nos da un apoyo epistemológico para entender esa violencia que sufren grupos marginados y que nosotros podemos ver perfectamente expuesto en la historia de las filósofas. Cuéntanos quién es Miranda Friker. Pues para comenzar, introducirla un poco, también situarla en este sentido Miranda Friker es una filósofa británica nacida en los 60 y sus obras más importantes podríamos decir son aquellas que se dirigen hacia su conceptualización de la violencia o injusticia epistémica. Injusticia epistémica ya nos une la ética con la epistemología y además me llama mucho la atención que ella habla de contextos situados, de contextos vividos, no de una teoría abstracta, sino vamos a ir a vivencias, a experiencias reales y a ver qué injusticia se da ahí. Porque ella considera que no hay que empezar por la justicia, hay que empezar por la injusticia. Claro, hay que reconocer dónde se está fallando y dónde están los problemas y sobre todo darnos cuenta de que la violencia y las injusticias no son solo físicas, sino que también tenemos que reconocer cómo el conocimiento es lo que forma nuestras vidas y los saberes son lo importante que tenemos que ir a criticar y a desenvolver. Sí, es que parece mentira que nos vaya a decir que va a haber violencia en el campo del conocimiento. Claro, que se crea sufrimiento. Y que crea sufrimiento, marginación y más datos que vamos a ver ahora. Pero ella señala sobre todo dos violencias, dos injusticias. ¿Cuáles son? Sí, ella sitúa dos, pero siempre va a tener en cuenta que es un campo tan escurridizo que puede no tener en cuenta muchos otros tipos de violencia porque son muy sutiles. Entonces ella marca estas dos que son como las que podemos ver nosotras también en nuestro día a día perfectamente, que serían la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Por centrarnos primero en la testimonial, pues este tipo de violencia sería aquella que se ejerce hacia ciertas personas al no ser escuchadas o atendidas con tanto valor debido a la procedencia de estos hablantes, debido a que existe un prejuicio sobre esas personas. Por lo tanto, les quitamos credibilidad. Exactamente. Y tiene que ver con que el oyente viene ya con una idea preconcebida de lo que puede llegar a decir y que no tiene valor lo que puede decir el oyente. ¿Y crees que eso se le podría aplicar a las filósofas? Obviamente. Y además porque se crea una jerarquía de saberes a las mujeres y a otros grupos oprimidos, obviamente, pero en este caso las mujeres, las filósofas, han estado en una situación de desventaja a la hora de tener credibilidad, a la hora de hablar, de tener un valor las cosas. En tener un valor sus conocimientos, sus miradas, la filosofía conceptualiza una mirada ante la vida y, sin embargo, el registro de la historia de la filosofía no las ha recogido. No las ha recogido porque hay una selección previa en donde no ha sido valorado su testimonio. ¿Y la otra? Injusticia. Por otra parte tenemos la injusticia hermenéutica que sería aquella, y esta es muy interesante, porque sería aquella que se relaciona con la testimonial, o sea, están todas bastante unidas, no se pueden separar del todo, pero sería aquel tipo de injusticia que se comete a una persona proveniente de un grupo minoritario no tener las herramientas para narrar su vida y sus experiencias ni ser comprendida por los otros grupos. ¿Casos? Porque ella narra unos casos que podemos entender todo el mundo. Sí, ella, el que más me impacta a mí, por ejemplo, es el de una mujer en los años 70 en Estados Unidos de clase alta, familia republicana, bien situada, ¿no?, esta mujer, que tiene depresión postparto. Y nunca había sabido que era la depresión postparto, siempre se echaba la culpa y lo veía como un problema individual. Pero una amiga le dice, ven a estas charlas del MIT que hablan de formas médicas y hablan de experiencias sexuales femeninas y entonces ella, al salir de su grupo formado por la élite americana, se da cuenta de sus vivencias, le puede poner palabras a su vida y darse cuenta de que le estaban privando ese poder narrarse a sí misma. Y de poder comprenderlo. Exactamente. Es que hay un momento en que tú no puedes comprender tus experiencias y eso también lo hemos vivido con la violación dentro del matrimonio. No se le ha dado palabra a lo largo de la historia. Entonces las personas, las mujeres que tenían esas experiencias podían sentirse mal individualmente, pero no tenían una comprensión colectiva. Y lo mismo con todo tipo de acoso. Sí, y esto lo relaciona muy bien con la testimonial en el sentido de que se daña la credibilidad de las personas que hablan. Por eso tampoco tenemos las herramientas para transmitir lo que nos pasa, pero también eso daña la credibilidad que vamos a tener a la hora de contar nuestras historias. Porque no vamos a ser entendidas. Exactamente. Y lo mismo yo diría filosóficamente. O sea, las filósofas no solamente han sentido la injusticia testimonial, sino también la hermenéutica. Porque las experiencias que ellas han querido narrar, que han querido conceptualizar, muchas veces pertenecían a la esfera privada. Pero la esfera privada no era reconocida por la filosofía académica tradicional. Por lo tanto, toda esa mirada quedaba fuera, quedaba marginada. Y evidentemente eso es una violencia. O sea, pero esto no es simplemente un asunto de ética, tiene mucho trasfondo. Sí, tiene detrás una agenda política fuerte que tenemos que tener en cuenta también para crear menos sufrimiento. Es también una agenda que tenemos que llevar a cabo porque es un compromiso para hacer que la gente sufra menos. Que se vuelva a crear confianza en la gente que ha sufrido violencias epistémicas. Que podamos volver a ocupar lugares, a hablar públicamente. Este tipo de cuestiones que son muy importantes también a la hora de hablar de las filósofas o de nosotras mismas. Ocupar espacios. Tener la confianza de alzar la voz en un evento en el que hay más hombres que mujeres. Este tipo de cuestiones. Es que hay un poder social verdaderamente dominado por unos grupos sociales. Los que muchas veces intentan que no se cree ese tipo de conciencia. Porque ese tipo de conciencia de que eso también es filosofía o eso es acoso o eso es violencia obstétrica. Que también tenemos ahí un buen campo de injusticia hermenéutica. Todo ese tipo de experiencias deben formar parte, en este caso diríamos, del relato filosófico. Pero ella dice que tienen que tenerlas en cuenta la policía, tienen que tenerse en cuenta los juicios, tienen que tenerse en cuenta en muchísimos contextos. Es decir, eso es una realidad de unos grupos marginados que el pensamiento dominante no considera. No considera. Y además incluso ella dice, y a mí me parece muy bien, dice, y cuidado, no solamente es el conocimiento, el contenido, y no solamente es la persona a la que no le doy credibilidad. Es que muchas veces no le doy credibilidad tampoco a la forma de expresarse. La forma de expresarse, vamos a suponer culta con un lenguaje alto racional, es privilegio en unos grupos sociales, otros no. Sí, esto lo podemos ver muchas veces con el acento, el mostrar acento en un ámbito como más formal, está mal visto. No poder expresarnos con ciertas formas lingüísticas, porque es bastante potente a la hora de darnos cuenta de que hay una ignorancia también por parte de los demás que hace que nos quedemos como siempre, sin poder expresar todo lo que queremos en nuestras formas. Me llama también mucho la atención cuando ella viene a decir, si a una persona no se le da credibilidad en el conocimiento, ni a la persona, ni al contenido, se está anulando su capacidad racional y por lo tanto su dignidad. Hasta el mismo Kant decía, ignorar la capacidad racional de una persona es un acto de inmoralidad. Pero el mismo paso del mito al logos excluyó a las mujeres. Por lo tanto, tenemos muchos relatos en la historia de la filosofía donde hemos visto ni las filósofas, ni su contenido, ni su forma de expresarse. No necesariamente la filosofía de las mujeres ha dado en forma de tratados. Muchas veces ha sido epistolar y eso no siempre tiene la misma consideración, el mismo valor, etc. Y también nos habla de las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando unas personas están sufriendo esas discriminaciones? Se acaba dañando la dignidad de esas personas, la capacidad de expresión de esas personas y ya es una violencia que acaba dañando psicológicamente al individuo y que acaba dañando tu forma de identidad, de poder entenderte en el mundo como persona, de entender tu vida y darle sentido, que al final de no reconocerte. De no reconocerte, de perder la valentía intelectual, decía ella, de perder la fuerza, el temperamento, porque lo que recibes es negación o anulación o olvido. De perder incluso posibilidades laborales también. Entonces las consecuencias son muy grandes y eso no podemos ser cobardes, eso hay que aplicarlo también a la historia de las filósofas. Sin embargo, hay alternativas. ¿Cómo salir de esta situación? Porque vamos a suponer que tenemos un progreso, las mujeres, las filósofas van a ser escuchadas o empiezan a ser escuchadas. ¿Cuál sería la alternativa para salir de esta discriminación? Yo creo que algo bastante sencillo que sería el mismo hecho de familiarizarnos con el que habla. Cambiar esos prejuicios. Siempre vamos a ir con prejuicios hacia las cosas que vemos o a las personas con las que tratemos, pero tener prejuicios negativos o prejuicios positivos es un trabajo que debemos hacer nosotras mismas. Entonces sería también empezar a familiarizarnos con las formas de hablar del otro, con las formas de ser del otro. Y hacer autocrítica también. Exactamente. Eso es lo que ella llama la búsqueda de la virtud. ¿Qué virtud epistémica podemos encontrar? Y habla de la justicia, la justicia epistémica. Y nos dice, y tanto toca el aspecto ético como el aspecto dianoético, si queremos hablar en términos de Aristóteles. Tanto es un asunto moral como es un asunto del conocimiento. Sin embargo, ella también dice, cuidado, la ética no se da sola. Se da en un contexto político. Y también tiene que haber normas que ayuden a crear ese contexto político que favorezca esa justicia, que favorezca esa escucha activa y escucha respetuosa con el otro. Y sobre todo, porque sí lo narra muchas veces, no estamos hablando de casos individuales. Estamos hablando de identidades. Hay estereotipos frente a grupos. Las filósofas están en el grupo de las filósofas, pero están en el grupo de las mujeres también. Frente a esos grupos de identidad. ¿Considera que ha habido un momento histórico de inflexión? ¿Fueron las feministas de la segunda ola las que empezaron a denunciar esta situación? Y sobre todo, yo también, como hemos visto en otros vídeos con Haraway o con otras filósofas que le dan peso a las epistemologías feministas, que se dan cuenta de, también, obviamente, por mencionar a autores hombres, pero Bacon o Foucault, el DAX nos cuenta de que el saber y el poder van de la mano, de que siempre nuestras formas de vida y nuestras formas de ser van dadas por los discursos que tenemos sobre nosotros. Y entonces ella darse cuenta de eso, de que nunca ha sido neutral, nunca ha sido algo que hemos recalcado mucho en el canal. Y también darse cuenta, lo hice, cuidado, mirar otro tipo de experiencias, porque imaginemos una historia de la filosofía, el grupo dominante, que ha sido de balones, que ha sido de filósofos, que han tenido sus estructuras cognoscitivas en donde, como todos los grupos dominantes, el que está dominado no encuentra su espacio, no encuentra su lugar, eso lo decía Virginia Woolf con unas palabras más sencillas. Cuando la mujer llega a este mundo, vamos a suponer, a este mundo intelectual, tiene que darse cuenta de que no hay un mundo descubierto para él. No están nuestras estructuras, no están nuestros conceptos. Por eso muchas veces cuando hablamos de la recuperación de las filósofas para la historia de la filosofía, no es pegar las filósofas en la tradición, porque ha habido una tradición conceptual que te ha negado y que no ha tenido en cuenta la espera en la que tú te expresas ni la forma de expresión de tus relatos. Entonces ahí hay que hacer un cambio, eso necesariamente exige un cambio de paradigma. A mí me gusta mucho cuando dice, y ayudan mucho los colectivos, el colectivo, por ejemplo, de mujeres, de feministas, en esos momentos, para ir abriendo esos espacios. Las luchas no son individuales. Y romper silencios. Es muy importante eso. También a otra autora que hemos tratado aquí en el canal, a Otre Lord, cuando hablaba de su experiencia con su enfermedad, pero que decía que ella tenía el silencio. Y eso es algo que va muy relacionado con esto. El poder expresarnos nuestras vivencias. Ella recalcaba cómo le había ayudado a estar con otras mujeres y poder hablar sobre su vida, para poder romper silencios y acabar con ese miedo que tenemos a ser reconocidas también, a salir a la luz. Claro. Pero lógicamente, o sea, cuando se dice cada uno es hijo de su tiempo, nosotras somos hijas de una historia de falta de reconocimiento. Entonces ese salir a la luz produce miedo. Y señala una cosa muy importante. Si miramos al pasado, vamos a hacer una crítica destructiva. Y dice, bueno, formaba parte del imaginario colectivo, pero lo que vamos a sentir es decepción. Y si ahora se siguiera dando, ahora que ya hay esquemas, ahora que ya hay autoras, ahora que hay filósofas, ahora que se están visualizando y visibilizando, si sigue habiendo eso, ahí ya hay responsabilidad. Responsabilidad ética, política, epistémica. Porque sí tenemos los instrumentos para permitir el cambio de paradigma totalmente. Y pasará a la justicia epistémica. No vivir en la injusticia epistémica. Gracias, Aleida. De nada. Venga, hasta otra.